¡Ay, por San Juan, tercero! ¡Sí! ¡No! ¡Fueste! ¡Claro, vamos a ver! ¡María de la primera mujer! ¡18! ¡Ya te lo corran! ¡Por aquí, ahora! La playa de la Ribera ha cogido la salida de una nueva edición de la travesía Ribera-Cas. Unos 50 nadadores se lanzaron al agua para intentar atravesar los aproximadamente 1.100 metros que separan ambas orillas. Esta edición contó con un cambio de última hora y es que, debido a la presencia de medusas, los participantes se lanzaron desde otro lado diferente al previsto e hicieron un recorrido en oblicuo para evitar las picaduras. Resulta de que hay medusas, ya se han empezado a acumular medusas aquí en la red. Entonces, vamos a salir de aquí... ¿Veis dónde está Osvaldo? El Calle de Osvaldo. Vamos a ir nadando por dentro de las redes, saltamos allí, que no hay, y ya nos metemos en el foso. ¿De acuerdo? Vamos a dar la salida a las 11.00. Vial Ahmed fue el nadador que entró en la primera posición con un tiempo de 13 minutos y 41 segundos, por delante de Juanjo Mateo Caravaca, que lo hizo en 13 minutos y 54 segundos. En tercera posición entró Aitor San Juan con un tiempo de 14 minutos y 13 segundos. En la categoría femenina, la ganadora fue Lara Gallardo, que llegó con un tiempo final de 15 minutos y 36 segundos. Detrás Marina Foncubierta, que llegó 5 segundos después. La tercera en llegar fue Natalia Mora con un tiempo de 16 minutos y 57 segundos. La Asociación de Natación en Aguas Abiertas, organizadora del evento, se mostró contenta con el desarrollo de la prueba y el poder cumplir de nuevo con la celebración de la misma.